La situación de seguridad a la que se enfrenta Japón es la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial debido a las provocaciones inaceptables de Corea del Norte, señaló el primer ministro Shinzo Abe. El líder japonés prometió este jueves en su conferencia de prensa con motivo del Año Nuevo, celebrada en ICE, en la prefectura de Mie, en el centro de Japón, trabajar con la comunidad internacional y fortalecer este año las capacidades de defensa de Japón frente al desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. El primer ministro expresó que su administración se esforzará por fortalecer las defensas, no sólo como una extensión de las prácticas existentes, sino de la manera que es realmente necesaria para proteger a los ciudadanos. El gobierno aprobó un presupuesto militar récord el mes pasado, con gasto en defensa que aumentará por sexto año con incremento de 1.3% a 5.19 billones de yenes, con la mayor cantidad, 137 mil millones de yenes, destinada a reforzar las defensas contra los misiles balísticos de Corea del Norte. El año pasado, Corea del Norte lanzó tres misiles balísticos intercontinentales y más de otros 15 misiles balísticos, incluidos algunos que sobrevolaron Japón continental hasta el Océano Pacífico. El norte también llevó a cabo su prueba nuclear más poderosa hasta la fecha. Tras señalar que las recientes sanciones de Estados Unidos apuntan al suministro de productos petroleros a Corea del Norte, Abe dijo que vigilará de cerca los efectos de las sanciones sobre Pyongyang, ya que el clima frío se intensifica en los próximos dos meses. La administración Abe ha abogado por presionar a Pyongyang a través de sanciones cada vez más duras y rehusándose a mantener un diálogo directo hasta que se comprometa a abandonar su programa nuclear. Notimex